La fiesta de Pentecostés. Pentecostés es una fiesta mediante la cual se conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y en el antiguo festival judío se llamaba Fiesta de las Semanas. Pentecostés, como una fiesta ya cristiana, se remonta al siglo I. En ella se canta el Veni Creator, en lugar del himno usual, debido a que el Espíritu Santo descendió a la tercera hora. La misa tiene una secuencia de Veni Sancti Espíritus, cuya autoría algunos se le atribuyen al rey Roberto de Francia. El color de las vestimentas es rojo, que simboliza el amor del Espíritu Santo o de las lenguas de fuego. En Italia era costumbre esparcir pétalos de rosas desde el techo de las iglesias para recordar el milagro de las lenguas de fuego. De ahí que el domingo de Pentecostés es llamado Pascua Roja. Nuestro Señor Jesucristo, ya sentado a la diestra de Dios Padre, envió tal como lo había prometido al Espíritu Santo sobre sus apóstoles, quienes después de su ascensión a los cielos, continuaron rezando en Jerusalén, en compañía de la Santísima Virgen, aguardando el cumplimiento de la promesa. Sea para mayor gloria de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!